Este fin de semana se celebra la séptima jornada mundial de los pobres. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Papa para animar a todos a salir al encuentro de los más necesitados. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. A las 10 de la mañana del domingo 19 de noviembre, el Papa presidirá una misa en la Basílica de San Pedro. Inmediatamente después y siguiendo la tradición de años anteriores, el pontificio asistirá a un almuerzo con los pobres en el aula de audiencias Pablo VI. A lo largo de la semana previa a la Jornada Mundial de los Pobres, el Dicasterio para la Caridad suele ampliar el horario de sus consultas gratuitas en la pequeña clínica cercana a San Pedro. Para esta Jornada Mundial de los Pobres 2023, el Papa ha pedido específicamente que todos hagan algo concreto para ayudar a los necesitados. El tema de este año es No apartes tu rostro del pobre del libro de Tobías.